Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh Y pepino vino, feliz de estar en la zona Y volando, volando, feliz de mi espanto, amargo, amargo que el sol Y me daña en el mundo se lejos me pasó de mí Una música muy porque tocaba solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, En el blanco, distinto vivo, felice distante en el azul. En el suelo, en el cielo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul. En el suelo, en el suelo, no volverás, y me pintaba la mano y la cara al azul.